Mira Joséito, aquí como que me falta real ¿Cómo que te va a faltar real, Chino? Si te di el vuelto bien, te di el vuelto de 50 bolivas que tú me diste Pues lo mismo es que te estoy diciendo, ¿cuánto sale el refresco? Bueno Chino, el refresco te sale en 1.2 ¿Y cuánto es eso en bolivas? Son 36 bolivas, Chino, por eso fue que te di 14 bolivas Algo no me cuadra ¿Y a cómo está el dólar hoy cotizando en el Banco Venezuela? Bueno Chino, el dólar en el Banco Venezuela está a 24 bolivas Viste, que si me está robando, porque 24 por 1.2 son 28,8 bolivares Chino, lo que pasa es que cuando uno lo recibe en dólares, es así como tú dices Pero en bolívar uno tiene que poner un poquito más para que le quede algo a uno Ajá, y queda uno robado, ¿no? ¡Sinvergüenza! Ha 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 Gracias por ver el video